Muy bien, se me escapaba, esta sería la última, Santiago, ya a dormir se ha dicho, desde la perspectiva geopolítica centro-periferia, ¿cómo es que la España actual, yo te he escuchado decir a ti que la España actual, desde esa perspectiva, ahora que a otro hora era el centro, la metrópoli, ahora en pleno siglo XXI es la periferia con respecto a Iberoamérica, ¿cómo nos explicas eso? Por favor. A ver, evidentemente a nivel de bienestar social y de índice de desarrollo humano, España vive mejor que Perú, que Argentina, que México, etc. Pero a nivel de PIB nominal, por una parte, pero también a nivel demográfico y geopolítico, España es periferia de Iberoamérica, evidentemente. Con lo cual, la relación se invierte. Yo creo que hay mucha gente en Iberoamérica, en Hispanoamérica, que tiene miedo de que España recupere el imperio y que el Felipe VI se convierte en emperador. Eso no va a ocurrir ya nunca. España es un país semiperiférico a nivel geopolítico y subordinado a otros, principalmente a Alemania, a Francia, a nivel nuclear, al Reino Unido por Gibraltar y a Estados Unidos a nivel militar y cultural, que no puede liderar ya nada. Pero, a ver, lo voy a decir muy claramente. La salvación nacional de España depende de los españoles, pero también de vosotros, los hispanoamericanos. Ahora mismo, el centro del mundo hispánico iberoamericano es América. Y la iberofonía, que es el conjunto de los herederos de los condados de Portugal y de Castilla desgajados del Reino de León, y que son 800 millones de personas en el mundo y que hablan dos lenguas que hablan millones de personas en los cinco continentes y son las dos únicas lenguas universales mutuamente comprensibles. Totalmente. Claro. Pero son dos idiomas que se hablan en América, en África, en Asia, en Europa y en Oceanía. El cepicentro está en Iberoamérica y, concretamente, en América del Sur y, concretamente, en la Cuenca del Plata. Pero el tema es que España podría servir de ejemplo o podría ayudar a esa unificación, pero jamás la puede liderar. Sois vosotros los que tenéis que liderarla. Y entiendo que a una cuna de esa cultura global, que es la iberofonía, que está, tanto España como Portugal, que está en entredicho, en decadencia y en proceso de desintegración, y de, no ya solo nacional, sino incluso moral, creo que vosotros sois los únicos que nos podéis salvar. Y, evidentemente, con nuestro concurso. Pero yo creo que a veces, por la leyenda negra o por otras cuestiones, evidentemente también la realidad socioeconómica, laboral, de marginalidad, de pobreza y de violencia organizada y desorganizada, influye mucho en esta cuestión, pero, y a nivel geopolítico también, pero yo creo que muchas veces los hispanoamericanos no os dais cuenta y no sois conscientes de la fuerza que te podéis tener. No sois conscientes. Claro, y aquí se entronca con lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Cómo es que el poder performa la mentalidad, ¿no? Para que, justamente, no nos encontremos con esa parte, que es importante. Quiero decir, si te llevan mucho tiempo diciendo que eres lo peor... Te lo crees. Te lo crees. Te lo crees, claro. Claro. Y en el momento en que sales de la cabra y dices, oye, pues a lo mejor no soy tan malo, pote mis defectos, pero a lo mejor tengo cosas que están bien. Va a haber gente que se lo digas y te digan, no, 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 pero no hay otra. Catarsis. La catarsis filosófica y política. No queda otra. Y, evidentemente, tenéis que... Para empezar a pensar que no sois lo peor, tenéis que conocer de dónde venís. Y en ese de dónde venís, que se cuenta, por supuesto, lo indígena, el pueblo originario, y lo africano, lo hispánico también cuenta. Y si no os tenéis conscientes de que sois el producto de la mixtura de esas tres cosas a una escala de impacto universal, no vais a hacer nada. Y lo que posibilitó esa mixtura fue los tres siglos de Imperio Español que duró. Que aquello se acabó y no va a volver. Que hay gente que se piensa que yo quiero recuperar el Imperio Español. No, no va a volver nunca. Es historia. Olvidaros. Eso no va a volver jamás. Pero, a través del naufragio de aquello, se puede construir otra cosa que tenga impacto universal, que plante cara a otras realidades geopolíticas, que tampoco tenga por qué enfrentarse a ellas directamente, sino que simplemente diga, aquí estamos nosotros, vamos a llevarnos bien. Y que al mismo tiempo, diga, no tienen que ser solo los anglosajones los que nos digan cómo tenemos que ser. Claro. Simplemente. Y llevarnos bien con los rusos, con los chinos y con quien haga falta. Así. O sea, quiero decir, el mensaje es ese. España hoy día es, y en el fondo siempre lo fue, periferia de lo que nosotros ayudamos a hacer en América. Y lo sigue siendo. Por tanto, el liderazgo de ese mundo que España ayudó a construir y que hizo que América fuese España también, ahora está, la pelota está en vuestro tejado. A escala geopolítica, sobre todo. La pelota está en vuestro tejado. Desde España, los españoles de hoy os ayudaremos en lo que haga falta. Pero vosotros sois los que debéis liderar esto. Que este mensaje quede claro, por mi parte, totalmente. Vosotros sois los que debéis liderar esto. Sin ninguna duda la tengo, ¿eh? Contundente palabra, Santiago. Y de verdad que ha sido, bueno, ya creo que es momento de ir cerrando. Ya finalmente, ya se me acabaron las, la batería de preguntas. Y bueno, lo siento mucho por todos los que están escribiendo, pero es tarde. Pero igual, muchachos, no se preocupen. Gente de Proyecto Patria, no se preocupe, porque no va a ser la primera vez que, perdón, la última vez que vamos a tener a Santiago. En Proyecto Patria. Es más, él es un experto, bueno, de lo que es la leyenda negra. No nos puede explicar muchísimo, dilucidar muchas cosas, pero eso lo haremos en un momento propicio a lo largo de este año. Entre eso y esto que estamos ahora, lo llamaremos para otro tipo de conversatorios. Es una charla, de verdad, que es muy interesante, muy nutritiva, muy didáctica, muy pedagógica, y sobre todo, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Muy dura para muchos, ¿no? Trágico, tal vez catártico, ¿no? Esa es la expresión. Santiago, quisiera unas palabras para el pueblo del Perú, de Cajamarca, ¿no? Que es una ciudad muy histórica, que tú ya la conoces, ¿no? Por historia, tú sabes lo que significa Cajamarca. Por favor, quisiéramos escucharte. Bueno, yo insisto en el agradecimiento de que me hayas dado la oportunidad de hablar para tus seguidores, para el Proyecto Patria, un abrazo fraternal desde la cuna de la Escuela de Salamanca, desde la tierra de Francisco de Vitoria, de Ginés de Sepúlveda y de Luis de Molina y de otros tantos. Yo creo que, bueno, ya he explicado al inicio de mi intervención, cuando hemos empezado a hablar, mi relación con Perú, la que es. Es una nación que me encantaría visitar. Bienvenido. Sí, desde hace tiempo me escribo con peruanos mucho. He conocido peruanos en España, tengo amigos de origen peruano. Y, bueno, sois una nación tremendamente importante en esta construcción que yo creo que debemos salir. Y, por supuesto, que si Cajamarca consigue convertirse, yo creo que lo puede hacer, a nivel de ciudad, en un referente para el nuevo socialismo iberófono, o el paniberismo socialista que se tiene que construir, pues será algo fenomenal y yo y cualquiera que estemos aquí celebraremos. Y, por tanto, si Perú, los peruanos, los obreros peruanos del siglo XXI, levantan la antorcha de Mariategui, refinándola, mejorándola y con nuevos bríos, adaptándola a la nueva realidad del siglo XXI y sabiendo cosas que Mariategui nunca supo. Por ejemplo, Mariategui era consciente de que no había que luchar contra la lección española en sí, sino con ciertos resabios sociales de ahí. Pero si era un poco negro legendario, tampoco pasa nada por criticar eso. Pero lo que está claro es que Perú tiene en este siglo la oportunidad de ser una antorcha para el resto del continente y para el resto de la iberofonía. Y puede serlo perfectamente, aliados con otros países y todos respetando su idiosincrasia. Pero lo que está claro es que los peruanos y Perú en general está mi corazón, está mi cabeza también, y espero que algún día físicamente pueda pasear por las calles de Cajamarca y por las calles de Lima y por donde haga falta. Bienvenido, acá estamos en Cajamarca.